El restaurante Rodero es un restaurante de tradición familiar que lo inauguraron mis padres en el año 1975, han llovido hace cuarenta y tantos años, y al cual nos hemos ido durante todos estos años incorporando paulatinamente al negocio familiar los hermanos. En los primeros años me cargué casi toda la clientela que tenían mis padres. ¿Por qué? Pues porque ya era una clientela que tenía unos gustos adquiridos, y yo vine con toda mi juventud y dije, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Nosotros no íbamos al monte, no íbamos a pasear, íbamos a restaurantes. Yo siempre pedía las cosas más extrañas, lo más raro, si había crepes su set, comía crepes su set. Me apasionaban las ostras con seis años. Todos esos sabores me han apasionado, y quieras o no vas creándote una memoria gustativa en la infancia, que es muy, muy importante, porque irá contigo durante el resto de tu vida. Respetar la temporalidad me parece algo fundamental, que los productos tienen su temporada y cada temporada tiene sus productos. Es algo que a mí me obsesiona. Yo digo que somos un restaurante de fondo. Es más duro el trabajo psicológico de un cocinero que el trabajo físico. Es una forma de vida el dedicarte a esto. Y luego es que es una especie de obsesión, que nos la creamos nosotros mismos. Hay que tener paciencia y hay que ir poco a poco y sin creerte nunca nada. Mil formas de quererte.